El ideal invisible, mente es caliente, solo conviviente, ha de dudar Manténme alejado de pasos, propiedras que hunde mi sueño por no esperar Camino perdido, derrima, sin nombre, mentiras, de nombre te busca tocar Manténme olvidado de fin de tu poeta, si tu eres mi imperio es por luchar Y también de mi pesar Que me protege, me enseña a volar, entre sus manos, algo genial Un largo camino, bajo de espinas y no me han dolido Si quieres pelear, si soy feliz, no pensar en nada, en nada me quiero No quiero cantar Sin tarde el lamento, haber detendido, sin haber conocido Salirá del mar, un momento dolido, a veces en mi vida Es pa' mí no ha tenido, no pienso tocar ¡Aclama con el dios! ¡Hale su labia, su encierto, lejos de hablar, nombrado! ¡Va solo mi mente, sentido, despensar! ¡Lote de mis sueños, sobre los demás!